Música Bien, bien, bien Hola amigo Felipe Aquí cae el clip, Brian, aquí cae Aquí cae ¿Vas a grabar? ¿Qué ha pasado? Está puesto, yo creo que hay veces que no escuchas, parece Estoy grabando No, no me he enterado Es que reiniciar el ordenador porque no me grababa en el MP3SkyB Record Y por si acaso, por si acaso esto se está grabando, ¿no? Bienvenidos al R2Clip, oh my god Joder, les voy a decir a tus putos suscriptores que soy puto manco Estoy escayurado 8 veces Hasta que te salga el R2Clip, abran ¿Dónde están, tío? No lo sé, pero ahí me duele todo ¿Eso que viene? Porque me toque 5 piñas seguidas Estaba muy rojo Y llorado Me voy a poner la barra y te voy a poner a hacer hardscopet porque es que si no esto está muy complicado No puedo, tío Un sniper del suelo o algo No puedo, tío No puedo, tío O toma ¿Helicóptero ya? Uh, vale Para poder jugar bien, necesito la barra del Modern Warfare 3 Esa sí que estaba chetada El Cuy este El Cuy es un francés Es grima, es basura Eso es lo que es Bueno, un francés que puedes esperar Matar Pero partida tras partida le mira si está campeando en algún sitio, dando todo asco Ya Ya Llegamos unos días jugando con él No dudo que se una, simplemente No, ahora le he invitado el... A grupo Ah Será para lo tenerle en contra, otra cosa Jajajaja Qué partidazo ayer eh? ¡Corra lateral! Dime No, el partidazo de España ayer que fue la hostia ¿A que si? Bueno, un montón Yo no lo vi Me dió una risa ¡Mástica! ¡Ah! ¿Qué? Nada, dime tú Yo lo empecé a ver y dejé de verlo... Después del primer gol y me puse a jugar el coste Me saca un clip Otro helicóptero. Ahí va, amigos. Todo vuestro. Mira que el helicóptero en el road to clip pasado me quitó una triple fit de cabezas, pero bueno. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Muérete, hijo de puta. Joker, no insultes, por favor. Controla tu vocabulario. No podemos decir insultos en los vídeos porque no consiguen visitas. True. ¿Qué dices? ¡No he entendido nada! No entiendes. Es que hay mazo youtubers que dicen yo no digo palabrotas en mis vídeos. Para que les vean niños, ¿sabes? Bueno. Decir palabrotas es mal, yo siempre digo. ¡Lol, que había una aquí! No me da ni cuenta. ¡Me estoy dando en la cabeza! ¡Joder! Venga, eh, cuate y te cabeza sin coming. ¡Vamos! Mierda, han dado la vuelta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tantas! ¡Uf! La de puta peña que están ahí en vez. Perdemos, perdemos. ¡Joder! ¡Joder! Está todo Dios ahí. Pues nada, hemos perdido vez. ¿Seria? ¡Joder! Tu pedazo fecho. ¡No, tío! Ve, 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 ve. Voy. ¡Ah, mía! ¡Buena! 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 ¡Vamos! No van a empezar a salir en Z, ¿no? Haría que pilla una de las de los dos ramps. Joker deja de hacer spawn kill. Vea otra vez, amigos. No tengo ni un clip de esos, tío. Siempre lo he querido. Ese es un tío. Mira, yo al otro día me hace con más 40 con un 5 en screen ahí en ese sitio. Y no vale para nada, tío. Ya, pero es que tú siempre te sacabas ahí hasta en cuarteles extremos, cabrón. Yo nunca me saco un clip ahí. Nunca. Y tenías una quad, ¿no? Ahí, tú, ¿o no? No, que vaya. Yo, yo, yo. Felipe. Yo tengo una quad hace más años que... que la hostia. ¡Vamos ya! Buen monta. Mejor personaje. A mí me encantaba esa época en la que Felipe y yo siempre estábamos mandando clips a Optics, tío. Eso era. Eso era magia, tío. Veías un top y sabías que íbamos a salir Felipe y yo, tío. Ahora miramos Jokern y me sobro once again. Es que sí. Además hay veces que este salía dos veces y luego salía yo. Y es que era como, pero por favor. Yo creo que tú no saliste dos veces en... ¿No saliste dos veces en uno, tú, Joker? En el primero. En el primero salí dos veces. Y algo de verdad, yo creo. Él estaba dos veces y gané yo con la triple pega. ¿Pero qué coño haces ahí quieto, desgraciado? Oye, qué bueno eres, Joker, de verdad. Dos veces en un top, tío. Pero si es que yo creo que mandábamos clips, Felipe y yo. Jajaja. Y alguno por ahí, ¿sabes? Pero... Bueno, están... están pillando spawn... Bueno, ya hemos aparecido aquí. Tomo C. Sí. Hostia, había un helicóptero enemigo, tío. Dale, dale, que ya le he dado un RPG. ¿Ves? Toma, chaval. Lo predijo el futuro. Toma. Bueno, ya sabéis, chicos, voy bien. 10-23. ¿Qué dices? ¡Quita, coño! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quita, viste! Toma, agregas. Toma, quita, magreras. Toma, quita, magreras. ¿Por qué has pauneado a mí? Bueno... Lo encuentro. Sí. Vamos. ¿Qué tal? Ya sabía que era Jofrillos. Tu querido amigo y vecino. Jofrillos lo quiero mucho, pero... Bueno, sí. Hablo con él. ¿Hay algo con buena conexión a esta hora o tampoco? Sí, estamos en parte de ahora. Sí, sí, está de puta madre la conexión. Hay grupos ya hecho y eso. Ah, genial. ¿Esto bot sexy de quién es? ¡Hostias! ¡Ese será triple! ¡No, ese...! ¡Oh my god! ¡Vaya triple! Bot sexy. Sigo resfriado desde que nací. ¿Esto de quién es? Aquí viene el spawn trap, amigos, ¿no? ¿Por qué no están en spawn de A? Ahí no tenéis hueco, güey. ¡Mujadles que vayan a spawn de A que estoy aquí metido! ¡Una rata! Están todos en el cargo de B. De autoboot. ¡Joder, quiero mi puto clip! ¿Pero no te vas a sacar un clip sky de al lado? ¡Aquilándote! ¿Quieres sacarte un clip sky de al lado de verdad? Sí. No se lo voy a ir a sacar. Me lo voy a sacar. Madre mía, este hombre... ¡Pero cómo me muerto! ¡He tirado el ataque aéreo! ¡¿Qué cojones?! ¡He tirado el ataque aéreo encima de la bandera de ese! ¡Y estaba yo en la otra punta del mapa esperando a que salga la caída para pillar el spawn! ¡Y me he muerto! ¿Por tu ataque aéreo? ¿Por tu ataque aéreo? ¡No! ¡Magistral feliz! ¡Pojones! ¡No! ¡No! No tenéis hueco. Voy a buscar guerra yo. ¡Genial! Estoy solo. ¡Buah! Estoy ya host, qué sortudo, tío. Eres host, pero no vas a jugar. Estoy host mío y de nadie más. Esperaré a que haya mucho la postre. No creo que haya mucho más. Pues, ¿sabes? Han sido más 15 ricos y después si me salía otro... Tú, Bri, ¿tienes una imaginación, cabrón? O sea... ¡Qué c... ¡No, mierda! Se me había sumado más 15 con el helicóptero y tenía un montón de gente delante. Voy a haber... Seguido por qué. ¡Pero qué cojones! El pobre otro más 15 helicóptero. Mira, se han puesto uno ya en la metralleta para cargárselo. Ostras, no es una mazo. Dime. ¿El que está hablando es de Optic? ¡Sí! Hola, soy OpticBulife. ¡Bulíver! ¡Claro, sí! ¡Ah, jajajaja! ¡Eso que es Joker! ¡Jajajaja! ¿Pero estás vacilando? Sí, eres Bolíver, sí. No, pero sí... Sí te parece. Una cosa... Me llamo Joker, hago bajas guapas. Suscríbete. Con snoscope. Suscríbase, deje like, ¿no? Buena Zeta. Pero he comprado una capturadora. Pásate por mi ganada. No os comes guapos. Qué difícil es ir a cabezas, joder. Deja de llorar. Pero es que ir a cabezas es tan bonito. Sí, llorar. Si voy porque yo quiero, amigo. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó, amigo? Partida maravillosa aquí. Cuando hay a Goku en vuestra lobby. Me van a matar. No me mataron, wey. Me queda una bala. Oh, oh. Me podía haber hecho muchas cosas en esta partida. Pero no. Yo también. Pues yo una triple, pero creo que ya está. Manco. Hola, feliz. Bueno, pues a ver si se ha grabado bien. Hasta el siguiente. Es que se ha grabado bien. Pelpes. Esta ha tenido muchas cosas.